He descubierto que hay una línea como la continuidad en una película. Hay una continuidad casi cinematográfica en todos mis poemarios y he ido encontrando huellas de mis obsesiones desde el primero hasta este último libro que es Hotel Planeta. El amor y la muerte que van de la mano, Eros y Tánatos, han estado siempre presentes en mi poesía. La persecución del erotismo, más incluso que el mismo amor, es el Eros, el Eros asociado al Tánatos, que es esta forma elevada de la sexualidad, que es el erotismo. Algo se enciende cerca de mis labios, una premonición tal vez, un latido que busca embocadura, me confunde quizá con un piano de cola, pero soy instrumento de viento. Mi intérprete necesita... El planeta es básicamente lo mismo que vengo tratando en mis libros anteriores desde hace ya tanto tiempo, casi 20 años. Entonces, la asociación que he hecho aquí conscientemente es el acabamiento del planeta y el acabamiento del cuerpo como estructura física, ¿no? Porque el cuerpo se va con los años deteriorando, ¿no? La gente lee muy poca poesía, lamentablemente. Como siempre he dicho, es un público reducido, pero sumamente apasionado, ¿no? La gente que lee poesía es devota de la poesía, ¿no? Él afinaba diariamente su moto. Ella buscaba flores de cemento. Los últimos meses con mi padre fueron los mejores de nuestra vida y de nuestra relación. Estuvimos muy unidos, estuvimos muy cercanos, ¿no? El uno al otro, más que nunca. Y además con mucho más amor que nunca. Entonces, ahí se condensó toda nuestra historia y por eso lo extraño tanto, ¿no?